Hola que tal, bienvenidos a mi canal, soy Juliño Campos, bienvenidos a otro video de FIFA 18 Ultimate Team en esta ocasión voy a hacer mi primer SBC de un icono que va a ser Michael Owen en su versión Prime valorado en 91, la verdad tengo que admitir que no he gastado muchas monedas en este jugador ya que tenía en sobres intransferibles pues bastantes jugadores de alta valoración con las que me ayudó a hacer los diferentes retos que pues en otras circunstancias me habrían costado un poco más parece que este jugador en estos momentos está valorado cerca de 210 mil aproximadamente y a mí me salió haciendo un cálculo total entre todos los desafíos en un aproximado entre 80, 100 mil monedas entonces pues creo que aproveché bastante esas cartas intransferibles que no iba a usar entonces aquí estamos en el desafío de creación de plantillas ahí tenemos Michael Owen, mi favorito y único icono que voy a hacer en este FIFA 18 seguramente Michael Owen como saben perteneció a esa era galáctica de entre 2000 y 2005 del Real Madrid cuando entró Florentino Pérez recuerdo que él estuvo jugando junto a Figo, Beckham, Zidane, Ronaldo, Raúl, Roberto Carlos, Casillas, Salgado, Guti o sea era una plantilla impresionante de hecho en gran parte le voy al Real Madrid pues por esa era de los galácticos y bueno como aquí vemos ya acabo de poner a Michael Owen en el lugar de Benzema y esta edición de Michael Owen refiere a su temporada que hizo en el 2001 cuando ganó el triplete con el Liverpool él prácticamente decidió bueno gran parte de partidos clave de la temporada uno de ellos contra el Arsenal en el que remontó faltando muy muy pocos minutos para concluir el encuentro eso le hizo ganar el Balón de Oro y se convirtió en un jugador increíble en el Golden Boy el último Balón de Oro inglés los dejo con la review aquí tenemos a Michael Owen ya he jugado 6 partidos con él anotando 6 goles y dando 4 asistencias lo que puedo decir respecto a su ritmo es que es un jugador altamente recomendable si lo utilizas para transiciones rápidas puedes ponerlo como yo con la instrucción de que sea el jugador objetivo y se va a saber desmarcar muy bien y saber aprovechar los espacios Michael Owen sabe adelantarse muy bien en carreras cortas y largas su regate es algo que no me termina de convencer el 88 de regate refleja muy bien sus características en el juego es carente respecto a las estrellas de habilidad solo tiene 3 sin embargo sabe hacer buenos recortes sobre todo dentro del área y conducir muy muy bien a gran velocidad aunque si algo también tengo que decir que me ha decepcionado es su compostura pues cuando se trata de definir en una situación determinante ya ha fallado varias ocasiones de gol sobre todo cuando tiene que usar su pierna mala su tiro es otra cosa que me ha gustado sabe posicionarse bien a las bandas hacia atrás desmarcarse algo que hace muy bien es vencer la trampa del fuera de juego así como una vez que tiene su espacio ganado es muy bueno finalizando con ambas piernas con el estilo de química que le puse ha mejorado bastante la fuerza de tiro y los tiros largos así como sus voleas defensivamente es un jugador que sabe presionar y robar balones cerca del área así como finalizar dentro de ella sabe muy bien ganar el juego aéreo y también destacaría que en sus pases es un jugador con gran visión sobre todo a la hora de asistir a sus compañeros lo cual he comprobado con sus 4 asistencias en 6 partidos y por último otra gran mejora que tuvo con el estilo de química del con fue el salto y la fuerza que tiene ya que como lo mencioné al principio es un jugador que físicamente no es muy potente sin embargo se equilibra con este estilo de química lo que también me gusta es que es más determinante y más agresivo a la hora de robar balones con este estilo de química recuerden dar like, suscribirse y compartir el video con sus amigos dejen un comentario que les gustó, que no les gustó en qué puedo mejorar eso me ayudaría mucho y muchas gracias por su tiempo ¡Gracias!